Pero le gana en el medio, le gana en los rebotos en la segunda jugada, le gana por vía aérea también. Está Ibarz, está por allí Facioli también, está Bildoso, la saca Instituto en el fondo, Canue, quiere pegarle, García, para el medio García, se acomoda, le pega con derecha, encima de Castillo, tocó Canue, chance de Olbois, no pudo salas, pero sí Vázquez, el disparo, a Olbois, goooooool, Vázquez, goooooool. Goooooool de Floresta, de Olbois, es Juan Manuel Vázquez, el mudo, que siempre hace gritar, hace sonreír, aquí en Olbois, a los de Floresta, claro, porque sacó un latigazo, ¿en qué carajo rebotó? No sé, Pocorsky, rebotó, vino, le empujó de nuevo Vázquez, Olbois, Olbois hace levantar a su gente, Olbois 1, Instituto 0, lo hizo Olmudo Vázquez, se aleja, se aleja, Gracias.